San Juan Damaceno, el primero de la larga fila de aristotélicos cristianos, fue también uno de los dos grandes poetas de la iglesia oriental. El santo pasó su vida entera bajo el gobierno de un califa maometano, y este hecho muestra el extraño caso de un padre de la iglesia cristiana, protegido de las venganzas de un emperador cuyas herejías podía atacar impunemente ya que vivía bajo el gobierno musulmán. Fue uno de los más grandes y fuertes defensores del culto de las sagradas imágenes en la amarga época de la controversia iconoclasta. Como escritor teológico y filósofo, no intentó nunca ser original, ya que su trabajo se redujo más bien a compilar y poner en orden lo que sus predecesores habían escrito. A pesar de su formación teológica, no parece haber considerado al principio otra carrera sino la de su padre, jefe del departamento de recaudación de impuestos, a quien sucedió en su oficio. En la corte podía llevar libremente una vida cristiana, y ahí se hizo notable por sus virtudes y especialmente por su humildad. Sin embargo, el santo renunció a su oficio y se fue de monje a la Laura de San Sabas, lugar donde escribió sus primeras obras contra los iconoclastas, compuso himnos y poemas. Y el resto de su vida la pasó escribiendo teología y poesía en San Sabas, donde murió a una edad avanzada.